Número 4. Su Nahual o regente es Tonatiuh, el sol. Su ave preciosa es la codorniz. Número 4. El 4 representa el potencial, la fecundación, el crecimiento y la realización. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña, pero puede actuar de forma inesperada, favoreciendo al negativo Su consejo es estar atentos y prepararse para los cambios El signo de agua es el noveno de la veintena Su nahual o regente es Shiutecutli, el señor del fuego Se orienta al este, su elemento es el fuego y su color el rojo Su horario de máximo efecto es el amanecer Su componente humano, la energía vital Nombre náhuatl, atl Nombre maya, muluc Nombre kiché, toc Nombre totonaca, chuchut Nombre zapoteca, nisa Nombre mixteca, tuta Nombre otomí, deje El signo de agua representa nuestra reserva de energía y la capacidad para fluir y adaptarnos También lo precioso, la pureza, la higiene, la profundidad mental, la sinceridad y la capacidad de ver más allá de las apariencias En nuestra historia personal, el agua simboliza los sentimientos, emociones y pasiones y las enfermedades que padecemos Los días en los que rige agua son buenos para sembrar, tanto una semilla física como un proyecto de trabajo o un amor El que nace en agua es profundo como el mar, tiene una intensa vida espiritual y emotiva Su punto fuerte es el manejo de las emociones que le permite ejercer influencia sobre los demás Su imaginación le lleva a descubrir nuevas vías Está destinado a sostener intensas y numerosas relaciones sentimentales En el aspecto negativo, una salud frágil y la propensión a ganar y perder en forma alternativa pueden frustrar a agua y llevarlo a la depresión, la ira o el desespero Consejo Tolteca Cuida tu salud física y mental Aprovecha los buenos momentos y no desesperes en los malos A la hora de tomar decisiones, no retrocedas Busca una motivación apropiada y entrégate a tu trabajo No te dejes entrampar en relaciones que desgastan tu energía No te dejes entrar en relaciones que desgastan tu energía No te dejes entrar en relaciones que desgastan tu energía No te dejes entrar en relaciones que desgastan tu energía No te dejes entrar en relaciones que desgastan tu energía